nuevo hotel y nuevo parque del grupo de xcaret en ribera maya tendremos que regresar hoy hablaremos de la casa de la playa y xibalba esto es lo que se sabe comenzamos aguas aguas cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es jesar piqué para quienes no me conozcan y hoy vamos a hablar sobre lo nuevo del grupo xcaret lo que ya se avecina lo que todo el mundo ya sabe no es ningún secreto sobre el nuevo hotel y sobre su nuevo parque antes de empezar esto cabe señalar que la información que yo voy a dar aquí fue consultado previamente la página oficial de la casa de la playa hasta el día de hoy marzo del 2020 sí porque luego hay quienes me escriben esa información es falsa yo ya me metí no es cierto claro si la visualizas meses después no sé septiembre octubre del 2020 pues seguramente ya va a cambiar un poco pero hasta el día de hoy es lo que se sabe comenzamos hablando sobre la casa de la playa mucha gente no sabe si es una expansión del hotel xcaret no saben si es un nuevo hotel no saben si es un hotel tipo boutique no saben muchas cosas lo cierto es que será un hotel muy muy cerca al hotel xcaret ya sea expansión o no expansión tendrás su propio lobby tendrás que hacer su propio check-in ahí hasta ahorita lo que se sabe no son muchas cosas pero si son cosas clave una de ellas por supuesto es de que va a incluir el servicio all phone inclusive igualito que el hotel xcaret para los que no sepan all phone inclusive significa que puedes entrar con tu reservación del hotel puedes entrar a todos los parques del grupo xcaret o incluso hasta los tours como puede ser el de chichén deluxe de manera ilimitada ya lo viene incluido en la página de internet dice que se divide en dos clases de suites una de ellas que incluye cuatro suites la otra únicamente tres comenzamos con la suite o sea en view y como su nombre lo dice es una suite que tiene vista hacia el océano hacia el mar hacia el caribe con una terraza privada y supuestamente te va a incluir un spa ahí mismo en el cuarto ya no vas a tener que salir del cuarto ahí mismo te incluye un spa como pueden ver la página no nos dice mucho aún solamente esto que les estoy mencionando continuamos con la siguiente suite se llama suite jungle view y también como su nombre lo dice es una vista a la selva es como más privado como como para los que no quieren que los molesten no sé como más más escondidito y la diferencia es de que este te incluye el muluk spa no sabemos qué servicios se incluya del muluk spa no lo dice aún pero dice que viene incluido el muluk spa puedes irte al spa del hotel secret ese es el que se llama muluk spa a no ser de que hagan otros para que también se llame muluk no lo sabemos pero hasta ahorita es lo que se sabe la siguiente suite no dice absolutamente nada diferente a las otras dos también dice que es una vista al mar impresionante al caribe es un sitio único pero hasta ahí no nos dice nada solamente nos dice que tiene una terraza privada pero no dice si incluye es para eso supuestamente no lo incluye porque no lo dice y por último de este rango tenemos a la beach access suite lo que esta suite nos dice es de que te encuentras a solamente unos pasos del mar puedes acudir al mar mediante un camino privado estás tan solo a unos pasos está pegadito al mar y al igual que la suite oceanfront no nos dice mucho no dice si incluyes para no nos dice nada solamente esto pero bueno aquí les estoy poniendo algunas fotos de la suite se ve que los cuartos están muy 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 padres muy bien acabados muy lujosos eso sí pero pues no nos dice porque el precio el precio por habitación por estas suites el mínimo el más barato ronda los 26 mil 600 pesos mexicanos por habitación y ya estuve investigando al principio me han puesto que era por persona y ahora no ya le cambiaron ya le pusieron que es por habitación y le pongo ahí en habitación y me sale que es para dos adultos en dólares para los que no sean de aquí de méxico son algo así como 1280 dólares por habitación supuestamente no lo digo yo lo dice la página seguramente al igual que lo que pasa con el hotel escaré en méxico es mucho más barato viajar con agencia y les recomiendo mi agencia de traveller gdl ahí esa agencia yo tenemos un convenio díganles mi código chésar 182 para cotizar su viaje al hotel escaré a la casa de la playa incluso creo que aún no está lista la cotización para la casa de la playa para ninguna agencia no nada más para este que les comento pero en cuanto salgan las cotizaciones seguramente va a salir mucho más barato que esto entonces más aún porque si dicen el código chésar 182 es hacen un descuento adicional de acuerdo y si no les interesa ir a la casa de la playa pues al hotel escaré es la solución cotizan con mi código seguimos con la siguiente ronda de las suites que son las masters las mejores las más personas las demás bar o las más personas peponas como ustedes lo quieran llamar primeramente tenemos la master suite wellness solamente nos dice no hay mucha información solamente nos dice que hay un decorado súper excelente un decorado súper elegante vistas súper hermosas al océano y dice que incluye curaduría de experiencias exclusivas en el muluk spa se iba a incluir el spa yo me imagino que el del hotel escaré no sé si vayan a hacer otro ahí mismo en la casa de la playa hay otra que se llama únicamente master suite que nos dice exactamente lo mismo que la primera solamente sin el beneficio del muluk spa sin el beneficio del spa exactamente lo mismo y por último tenemos la suite más cara de todas la suite presidencial no dice por qué está más cara que todas solamente dice que incluye lo mejor de méxico por dentro y por fuera igual lo mismo acabado súper elegantes exclusivo para las personas hiper vip y bueno la habitación más barata para estas tres últimas suites que les comento ronda los 40 mil 470 pesos mexicanos por habitación eso es lo que dice la página por habitación yo en ningún lado vi que decía por personas en dólares son algo así como mil novecientos cuarenta y siete yo no sé ustedes muchachos pero a mí se me hace súper excesivo esta distancia en la casa de la playa de momento porque no hay muchos detalles tendrán que justificar porque ese precio por ejemplo el costo del hotel escaré pues ahí ya te dicen que te incluye todos los barques todos los tours te incluye toda la comida toda la bebida dentro del hotel restaurantes de los parques etcétera pero la casa de la playa que te incluye diferente al hotel escaré porque es más caro únicamente por los acabados de los cuartos más adelante pasando el tiempo pasando los meses tendrán que justificar porque ese precio tal vez te incluya digo además del spa no sé tal vez te incluya también los restaurantes el restaurante ja que tiene un costo adicional o tal vez te incluya la cena en el show méxico espectacular en escaré tal vez te incluya los paquetes de fotos no lo sé digo siendo así pues más o menos en medio compensaría el precio o por ejemplo el caminar bajo el agua el citre que en escaré doy en cheljá a lo mejor ya te lo incluye estando ahí en la casa de la playa pues bueno ahí sí ya sería como un todo absolutamente todo incluido pero vamos a esperar a más información la casa de la playa estará disponible a partir del primero de diciembre de 2020 ya se pueden hacer las reservaciones ya pueden comprarlas únicamente en la página de internet yo no he visto que ninguna agencia lo tenga todavía para cotizarlo pero la página ya tienen la exclusiva ahora pasamos a hablar sobre el nuevo parque chivalván que también abre el próximo 15 de diciembre lo que se sabe de este parque es que va a estar en valladolid en el estado de yucatán tal vez para los que ya tomaron el tour de chichén deluxe les resulte familiar esta ciudad porque ahí llegamos a comer en el tour por primera vez el grupo xcaret se expande fuera de lo que es quintana roo considerando que chichen itza pues no es así como netamente del grupo xcaret tiene su propio tour pero esa ciudad no es del grupo xcaret lo que se sabe es que será un parque acuático con cenotes restaurantes y un concepto de inframundo maya el cual le estoy dejando unas fotos se ve bastante bastante padre a mí me emocionó mucho cuando lo vi se ve muy bien las postales se ve como muy relajado muy muy adentrado como en la naturaleza digo es la filosofía de miguel quintana del grupo xcaret que pues están a favor de la naturaleza y de méxico y todo eso y bueno después de este parque también se sabe que van a existir con unos tipo hotelitos ahí mismo en la zona en valladolid tipo boutique que van a estar más económicos que el hotel xcaret hasta donde yo sé van a estar más económicos porque no van a estar así como tan lujosos ni nada de eso pero bueno si serán del grupo xcaret eso será más adelante no hay nada confirmado aún lo que sí está confirmado es chivalval apertura el próximo 15 de diciembre ya no sé ustedes muchachos pero esto me suena como un xcaret 2 se parece mucho parece mucho el concepto de xcaret únicamente le quitas lo del aviario lo del mariposario y todo eso y es un mini xcaret y bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya servido aunque sea un poquito de algunas dudas que tenían o tal vez les haya incluido más dudas de las que tenían pero eso es lo que se sabe hasta hoy no me culpen también nosotros queremos saber más yo quiero saber más acerca de los nuevos proyectos del grupo xcaret pero de momento no quieren decir nada y bueno están en su pleno derecho si les gustó este vídeo por favor regálame un like y para las personas que no lo han hecho suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla aprieta la suscribirse activa la campanita y muchas gracias por su apoyo sean felices por favor nos vemos la próxima aguas